Estamos en otro vídeo de Vikinguitos por el Mundo. Hoy estamos en el pueblo de Jan Anish, cerca del Yevah, en la costa ya mediterránea de Marruecos. Este vídeo, como siempre, se lo dedicamos a HDJ Series, a KDJ Otero y en especial a nuestro amigo Manolo Willy. Aquí tenemos para hacer buceo, tenemos para hacer las rayitas, tenemos un camping al ladito, sitio bueno para guiarse por aquí. Y a nuestro amigo Salvador Terreno, que se preocupe por nosotros, que estamos bien, volveremos a España.